A mi casa no entra. Si viene un familiar que no esté vacunado, tengo que decirle la primera vez, ¿sabes qué, sobrino? Por favor, vacúnate. Segunda vez, por favor, vacúnate. Tú tienes familia. Estás haciendo que el virus siga mutando. Te vuelvo a pedir. Mira, sin casa, no queremos que ingrese alguien que no esté vacunado. Para saber su opinión sobre lo que determinó el día de ayer el Ministerio de Salud de que ya estamos inminentemente en una tercera ola de COVID-19. Bueno, ciertamente que esto se debe al incremento sostenido del número de casos que hay cada día. Cuando nosotros empezamos, 5, 10, 20, y en forma progresiva va incrementando el número de casos, especialmente, como acabo de señalar, duplicándose día a día, no tenemos ninguna duda que estamos frente a una nueva ola. Y aquí está sucediendo eso. El incremento de día es permanente. No es que sube unos días, otros no. No, aquí ya el incremento es permanente, lo cual nos pone en alerta. Por cierto, lógicamente, lo único que tenemos que lamentar es que no exista tratamiento contra la infección. Y digo que tenemos que lamentar porque cualquier cerco epidemiológico que desarrollemos, lo ideal, pues sería tener algo que ofrecerle a la población. Pero no tenemos nada que ofrecerle. Detecto los casos y es única y exclusivamente para aislarlos fundamentalmente. O sea, yo aíslo a todas las personas que están infectadas y con resultado positivo. Luego, usted, con toda razón, Pedro me dice, doctor, y los negativos que están infectados, o sea, usted sabe que hay un número de pacientes que pueden no tener ningún síntoma, le hacemos la prueba y sale negativo. Y está infectado. Es un falso negativo. Y por otro lado, no siempre se desarrollan pruebas en las personas asintomáticas. No tienen ningún síntoma, están en casa, van a trabajar, van a todo sitio. Están de infectadas, no tienen ningún síntoma, van a seguir transmitiendo el virus. Éxitos. Esos son los problemas. Ya, pero, doctor Villena. Y aquí el caso que yo detecto no le doy tratamiento para que no infecte, si no tengo que aislarlo necesariamente. Y aunque sea disminuido a siete días o diez días, esto sigue siendo un problema para la labor que tiene que desarrollar cada persona. Le escucho. Doctor Villena, ¿y usted cree que como país estamos preparados para esa tercera ola? Tantas veces nos han dicho, primero nos dijeron en septiembre viene la tercera ola, luego se postergó para octubre, luego para finales de año, ya estamos iniciando 2022, ya estamos en la tercera ola. Tantos meses han pasado desde que nos dijeron que la tercera ola era inminente. Y le pregunto, ¿nos hemos preparado? ¿Estamos listos? Más allá del 80% de la población nacional vacunada. Logísticamente, ¿estamos preparados para enfrentar la tercera ola? El sistema de salud que tenemos es casi, digo, mediocre. Y no es una palabra fea que puede involucrar a los trabajadores de salud que ponen todo su esfuerzo para que no lo sea, ¿ok? Entonces, es absolutamente insuficiente. Y tampoco yo soy partícipe del término sistema porque aquí no hay un trabajo concordado adecuadamente entre los diferentes sectores. El sector salud tiene áreas, es un ministerio, es salud, las Fuerzas Armadas, los particulares, que hasta el día de hoy cada uno sigue trabajando por su lado sin ningún tipo de coordinación 100% efectiva. Por lo tanto, es difícil hablar de un sistema, en primer lugar. En segundo lugar, desde siempre, hace muchísimos años estamos en condición absolutamente insuficiente para dar una respuesta a cualquier tipo de pandemia como la que hemos tenido en esta oportunidad. Es más, en condiciones habituales, los hospitales son insuficientes para tener la población general cuando tienen algún problema. Al inicio de esta pandemia, usted recordará, se decía, no hay cama suce. No había cama suce ni siquiera para los que la requerían por cualquier otro tipo de enfermedad. Un paciente posoperado tiene que pasar a cuidado suce, no hay, tiene que esperar a que se desocupe alguna cama de alguna manera y hay dos formas de desocupar una cama o le dan de alta o la persona abandona el lugar por otra razón. ¿Ok? Y eso tenía que esperarse para poder utilizar una cama. Luego, empieza la pandemia y se comienzan a incrementar el número de camas UCI. Se forman los hospitales blancos inclusive, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente, lamentablemente, si bien es cierto que las proyecciones varias veces fueron erradas en cuanto al número de camas que se iban a requerir y esto generó que se desactiven todos estos hospitales blancos, bueno, casi todos, pero sobre todo, lo más grave, lo más grave fue que el personal de salud que había estado trabajando ya en estos hospitales blancos y apoyando al sistema en lo que se refiere a atender a los pacientes más delicados y a los que llegaban a los hospitales, fueron retirados a los hospitales. Ya, pero claro, pero doctor Villena, solo Pedro, solamente permítame decirle algo, si ya estamos en déficit de personal hoy día, si nos olvidamos de COVID, estamos en déficit de personal, entonces, si COVID nos obliga a contratar trabajadores de salud, enfermeras, técnicos, médicos, pues debiéramos ponerlos al servicio en los centros asistenciales donde falta personal, ya no tendríamos hoy día que estar preocupándonos por otra vez volver a contratar por COVID durante uno, dos o tres meses. En otras palabras, estamos con déficit de personal, en primer lugar. En segundo lugar, estamos con déficit de camas, indudablemente, para una situación que podría ser una tercera ola importante, nos van a faltar camas en los hospitales si es que se dan las proyecciones más serias que se tienen en mente. Entonces, 100 mil, 200 mil personas que requieran hospitalización, tenemos posibilidades, ¿ok? Esperemos que no sea un olón. Yo dije, ojalá sea una olita y podamos tener una respuesta. Pero la expresión que quiero hacerle llegar con claridad, Pedro, es que no. A su pregunta es no. No estamos en condiciones de resistir una ola importante en nuestro país. Las camas UCI están ocupadas en por lo menos 78% el día de hoy. No nos quedan muchas camas. Si el número de pacientes que lleguen es muy alto, tendremos dificultades. Gracias a Dios, usted hizo hincapié en algo que es importante también, Pedro. La vacunación. Tenemos una población ya vacunada, eso es. Hay una población importante, vacunada, más del 70% está vacunado, entonces la posibilidad de llegar a UCI esa población es mucho menor, por cierto. El riesgo está con la gente que no está vacunada y que podrían ser los que ocupen las personas. Doctor Villena, hablemos claro como dice el programa, el nombre del programa. Reducción de aforo siempre lo vemos como una medida inmediata urgente que aplicar cuando se dan repuntes de casos de contagio de COVID-19. En esta ocasión, tratándose de Omicron, que es 70 veces más infecciosa que otras variantes, la reducción del aforo es una salida inmediata que realmente nos va a permitir contener el avance del COVID. A ver, lo que realmente va a tener la diseminación del virus es el autocuidado, es decir, cualquier indicación que se haga si es que no se cumple no tiene ningún sentido ni ningún significado, por lo tanto, ya es responsabilidad de la propia población el entender que debemos evitar que colapsen nuestros servicios de salud. Sin embargo, es bien cierto que lo que se ha venido observando este último tiempo, no solamente aquí en Perú, sino en el mundo, es que parece ser que esta variante Omicron, que si bien es cierto es mucho más contagiosa, no es más dañina, o sea, no es más agresiva, sino más bien es un virus bastante sereno, bastante tranquilo y que permite que la población infectada pueda responder bastante bien al cuadro clínico, o sea, no mata más gente que la variante original y este es un hecho interesante, es tan interesante que vea usted si la mortalidad se redujese en forma importante con este propio virus, podríamos pensar que, bueno, que se infecte todo el mundo si no va a morir nadie o si va a morir uno cada 100 mil, ¿no es cierto? No pasaría nada. Vea usted la interpretación porque creo yo que aquí parte la decisión cuando uno tiene que tomar algún, tomar una decisión, permítanme decirle. Si a mí me dicen está usted frente a una enfermedad que mata a la mitad de los que se infectan, oye, cierre todas las puertas. Doctor, no mata a nadie, muere uno cada 100 mil que se infecten todos, no pasa absolutamente nada. Entonces, este hecho es interesantísimo. Inclusive, ya hubo gente que se ha pronunciado fuera de Perú, en Europa, señalando que pareciera ser que si el virus sigue mutando hacia variantes como la Omicron. Omicron que no es más agresiva, infecta más gente pero no mata más gente. Podríamos estar llegando al final de la pandemia porque si, como sabemos bien, los virus cuando mutan no intentan hacerse más agresivos, no intentan matar más gente. Cuando mutan intentan infectar más gente para tener donde replicarse y seguir replicándose y seguir replicando. e inclusive podríamos decir protegen a sus víctimas para que no mueran. Vea que interesante, es como si mutasen para no matar a nadie, cosa que sí tienen donde seguir viviendo y replicándose y replicándose. Pero entendí, pero en ese momento diríamos nosotros que bueno, ya se acabó la pandemia porque ya no van a matar a nadie y van a seguir infectando. Claro, pero entendiendo que por ejemplo esta variante Omicron no mata más gente que otra variante aunque suene cruel hasta insensible decir eso pero es la realidad la data científica que tendría que hacer el gobierno peruano frente a ellos sabiendo que hay mayor mayor tasa de contagio pero no mayor letalidad tendría que seguir manteniendo los protocolos como se mantienen hasta ahora o tendría que aplicarse reducción de aforos reducción de restricción de tránsito y trabajo remoto ante tercera ola tendría que obligarse a que la gente siga vacunando es aquello que no está vacunándose restringiendo suspendiendo el año escolar dos mil veintidós o tendría que finalmente dejar la cosa como están ok entonces sigamos decía este virus que estamos teniendo estos últimos tiempos no mata más pero sigue mutando sigue mutando y sigue mutando entonces la preocupación fundamental está dirigida a que debiéramos evitar que el virus siga mutando porque en algún momento va a eludir la eficiencia que tengan las vacunas o sea si nos estamos vacunando contra este virus y el virus muta de tal forma que elude los anticuerpos de la vacuna ya no serán ya no habrán sido útiles las vacunas y tenemos que reiniciar la vacunación en toda la población a pesar que no mate en forma importante pero si infecta a cien mil doscientos mil o un millón el uno y medio o dos por ciento se transforma en grandes masas de gente que termina falleciendo por cierto por ello es que la vacunación y el aislamiento tiene sentido para evitar que el virus se siga replicando y siga mutando esa es la preocupación fundamental ya no queremos que siga mutando para que no se haga más infectante y en algún momento correr el riesgo inclusive de fallecer o que se superen los servicios de salud esa es la intención en esa línea tendría que aplicarse en el país una medida de obligación de aplicarse la vacuna para que puedas ir a un centro comercial ir a trabajar hacer tus actividades sus gestiones como se está haciendo por ejemplo en Ecuador obligatoriamente aplicarse la vacuna y no dejarlo en un libre albedrío con ciertas restricciones tendría que aplicarse la obligatoriedad de vacunas en los menores de edad comidas al inicio del año escolar desde 2022 yo comparto plenamente que la persona que va a desarrollar una actividad cualquiera que sea laboral escolar o en el centro donde quiere ir a visitar yo quiero ir a un restaurante pero no me interesa vacunarme pues no quiero vacunarme bueno el restaurante debe tomar su propia actitud como es lo que se recomienda me reservo el criterio de admisión si usted no está vacunado no ingresa un centro comercial no está vacunado no ingresa esa es una medida muy sencilla por cierto que para poner en práctica es complicada pero es una medida muy sencilla porque lo que está diciendo es si usted no quiere vacunarse no se vacune pero no comparte espacios con la población que sí se ha vacunado y que no quiere correr el riesgo de que se siga infectando y mutando más el virus y tampoco quiere correrse el riesgo de a pesar de estar vacunado adquirir el virus y lamentablemente fallecer que también es posible es inusual pero puede suceder entonces yo que estoy vacunado puedo ir a donde yo desee porque no voy a contagiar a gente más allá de 5 o 6 días que tenga el virus si es que me contagio con alguien irresponsable si no me contagio es porque donde estoy yendo no hay gente no vacunada en primer lugar o no hay gente que esté infectada por lo tanto no obligamos a la población a que se vacune simplemente le limitamos el acceso a aquellos lugares que son de atención mayoritaria o sea lugares públicos ¿no es cierto? es más a mi casa no entra si viene un familiar que no esté vacunado tengo que decirle la primera vez que sobrino por favor vacúnate segunda vez por favor vacúnate tú tienes familia estás haciendo que el virus siga mutando te vuelvo a pedir mira sin casa no queremos que ingrese alguien que no esté vacunado si quisieras venir a visitarme por favor vacúnate si no quieres visitarme bueno ese no es un problema no estás obligado a vacunarte y no vengas a casa a visitarnos o sea perderé tu visita pero no quiero perder la vida o que alguien en casa la pierda por una incongruencia en el comportamiento estamos señalando en exceso que la vacunación es un bien es algo que al planeta le ha hecho demasiado bien ha desaparecido viruela poliomielitis prácticamente no existe gracias a la vacuna entonces no podemos hablar mal de la vacuna yo lamento el fallecimiento de más de 15 ya ese es el número de personas que han fallecido en el mundo de los grupos antivacuna han ido falleciendo progresivamente en diferentes países en Austria en Italia en Francia en Estados Unidos en Gran Bretaña Israel es decir en más de un país del mundo han fallecido personas que son antivacuna y que se infectaron con el virus por lo tanto doctor Villena entonces no podemos seguir en contra de la vacuna porque sobre todo evita que siga mutando el virus y no queremos que la vacuna ya no sea útil ya pero doctor Villena podría ya no ser útil si siga mutando claro pero doctor Villena para terminar doble mascarilla para terminar el tema de la vacunación de los menores de edad hay una brecha de 600 mil menores de 12 a 17 años que regresarán a las escuelas este 2022 esos menores deberían ser obligatoriamente vacunados o tendría que dejarse a la libertad de los padres de familia bueno no existe la vacunación obligatoria no existe definitivamente yo soy una persona que señala que la vacunación ni ninguna actitud de salud tiene que ser obligatoria sino simplemente las relaciones humanas en lo que se refiere a salud pública la salud individual es otro tema ok y partiendo de este hecho pues al colegio no entra si no está vacunado no entra si es que ya se aprobó la vacuna para los niños si está aprobada y se decide que se vacuna a todos entonces se vacuna a todos el que no quiere no se vacuna y no entra al colegio sigue sus clases en casa y se acabó o sea la medida tiene que ser del mismo nivel para todos los niños tendrán que lamentar el no asistir a clases porque sus padres se opusieron esto es como cuando hace muchos años algunos padres no querían vacunar contra la poliomielitis a sus hijos y adquirieron poliomielitis muchos niños y cuando transcurrió el tiempo y eran grandes no podían correr ni jugar fútbol y los padres decían uy que pena que pena me da mi hijito si pues pero tu papá tu puedes jugar fútbol puedes correr puedes hacer lo que quieres y el que verdaderamente no puede es tu hijito así sientas muchísima pena no es lo mismo que tu juegues fútbol y tu hijo no puede hacerlo porque no lo vacunaste bien doctor Villeda muchísimas gracias por la comunicación muchísimas gracias que tenga buen día que sea